No tiene sentido vivir sin tu amor Voy a renunciar porque no quiero este dolor No quiero perderte, cortar ese camino No puedo imaginar mi vida sin tu amor No quiero perderte, iré contra ese destino Aunque tenga que morir para salvarte a vos Aunque tenga que morir para salvarte a vos Tiene que existir en un rincón una esperanza Que iluminará este oscuro dolor Tiene que haber en un millón una revancha Que alimentará nuestra ilusión No quiero perderte, cortar ese camino No puedo imaginar mi vida sin tu amor No quiero perderte, iré contra ese destino Aunque tenga que morir para salvarte a vos Aunque tenga que morir Aunque tenga que morir Y aunque esté mal Te aleje de aquí Y aunque con fuerza Te arranque de mí Cortar ese camino Iré contra ese destino Yo lo voy a impedir No quiero perderte Cortar ese camino No puedo imaginar mi vida sin tu amor No quiero perderte No quiero perderte Iré contra ese destino Aunque tenga que morir para salvarte a vos Aunque tenga que morir para salvarte a vos Tiene que existir en un rincón una esperanza No quiero perderte No quiero perderte No quiero perderte O Ngo No quiero perderte No quiero perderte essen tu quieres